Tenía 19 años y entré al seminario porque yo quería ser sacerdote. Ella era monja y en una ocasión, así es. Al día siguiente, ese retiro espiritual se volvió un retiro sexual. ¿Qué te confesó? Estás loca. ¿Tuvieron relaciones sexuales con compañeros del seminario? ¿Estás loca o qué te pasa? Para saber, para definir su sexualidad. Otra mentira más de la mujer, o sea. A veces tengo ganas de que me hagan el amor y al señor le duele la cabeza. Eso es un rapidín, o sea, un rapidín de cinco minutos. Es cura, es monja y arriba cletómano. Santísimo. Ella perdió la fe en la humanidad. Ella ha tenido otros problemas, ella perdió un hijo, ella se le quemó una casa. Me la cambiaron de hospital y ahí descubrieron que tenía el cáncer linfoma hospital. Así estaba ella cuando salió embarazada de él. Y esa fue cuando tenía cuatro meses el niño que la dejaron entrar a cuidado intensivo porque creían que ese día ella se moría. Tú le tienes que demostrar al gobierno que con él van a estar mal y que contigo van a estar bien. Un caso cerrado, oye, capítulo terminado. Mira, te digo. No me importa tu raza, tu sexo, ¿por qué hablas de eso? Y de donde vengas, en el momento en que te hagas falta y que tengas un problema y no veas. El final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema, what's up baby, aquí siempre aquí haciendo un caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. La poeta estadounidense Mary Carr dijo, La mujer en el paraíso mordió la manzana diez minutos antes que Adán y siempre ha mantenido esos diez minutos de ventaja. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Pues nada, vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, después de tantos años ya no puedo más. De cierta forma yo lo justifico, sé que se siente con mucha presión. Quiero cambiar mi vida para siempre. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Cristian, tú eres el demandante. Explícame por qué demandas a Lourdes y qué le exiges para que se resuelva tu conflicto. Bueno, yo quiero el divorcio y quiero alimoni. Alimoni, manutención de esposo. Así es. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Catorce años, doctora Polo. ¿Tienen hijos? Sí, tenemos un hijo de doce años. Doce años. Alejandro. No me has dicho nada del hijo. O sea, me has dicho, quiero el divorcio y quiero alimoni, que es manutención de esposo. Así es. Pero no me dice si el niño quiere su custodia o la custodia va con la madre. Bueno, eso sería después. Después no, señor. Eso se hace todo en el divorcio. Todo es parte del divorcio. Bueno, me gustaría platicarle mi historia para que me entienda, doctora. Entonces explíqueme su historia. Bueno. Todo esto empieza hace 15 años, cuando yo terminó el high school. Tenía 19 años y entré al seminario porque yo quería ser sacerdote. Ella era monja y en una ocasión, así es, en una ocasión nuestras congregaciones se juntaron y en un retiro nos conocimos. Bueno, al día siguiente ese retiro espiritual se volvió un retiro sexual. Me imagino. Fue mi primera vez y fue grandioso. La verdad es que es espectacular esta mujer. Bueno. Fue maravilloso. La verdad fue maravilloso ese momento. Qué maravilla. Después de esto pienso en ello y no sabía qué hacer. Estaba muy confundido. Entonces le dejé de hablar y a los tres meses tenía una necesidad de volverla a ver porque me había gustado mucho, porque me atraída, porque sentía maripositas en el estómago. Ya sabe. Me imagino. Era algo grandioso. No podía, no podía. Sí, no podía resistir. Entonces empezamos a escaparnos de nuestras congregaciones y íbamos a tomar un café. Y bueno, a los ocho meses decidimos dejar los hábitos. Sí. Entonces decidimos casarlos. Muy bien. Todo iba perfectamente bien. Yo tomé, bueno, entre los dos tomamos la decisión de que yo me quedaría en la casa porque yo estudié teología y no tenía muchas oportunidades de poder trabajar, entonces me daban nada más trabajo o de repartidor de pizza o de cajero en un supermercado. Y bueno, ella me lleva diez años. ¿Cómo vas a hacer otra cosa? Bueno, permíteme platicarle. Ok. Ella te lleva diez años. Me lleva diez años. Antes de eso, antes de ser monja, estuvo casada, se divorció y bueno, ella tuvo la oportunidad de hacer una carrera, ¿no? Entonces tomamos la decisión que ella trabajaría, ella tomó la decisión de ser realtor. Entonces empezó a irle muy bien, la verdad, económicamente compramos una casa, compramos los automóviles y decidimos tener a Alejandro, nuestro hijo. Perfecto. Iba todo perfectamente bien, teníamos una comunicación perfecta, ella me hacía sentir un portante, siempre me hacía un masajito en las noches, hacíamos el amor frecuentemente, a veces hasta dos veces por día. Pero ¿cómo me recibías? ¿Me recibías muy bien? Obviamente yo reaccionaba bien. Todo iba perfectamente, era el matrimonio ideal. Yo estaba totalmente satisfecho con ella. Pero todo se vino abajo con la crisis económica de Estados Unidos, porque en ese momento ella empezó a tener un estrés que no lo podía controlar. Desmedido, llegaba de mal humor, llegaba siempre con mucho enojo, llegaba inclusive a agredirme verbalmente, le hacía de cenar, me aventaba la comida al piso como si fuera un perro. La verdad es que yo estaba muy molesto con ella, porque le estábamos dando una imagen tremenda a Alejandro, que el niño estaba todo confundido y no sabía qué estaba pasando. Bueno, inclusive, doctora, en una ocasión llegó a aventarme la cara, su prenda íntima, sucia. Oiga usted. Y en frente del niño, ¿cree que es justo? Ahora dime, en este momento de la crisis económica, yo sé que tú habías estudiado teología y eso, bueno, pues no te daba muchas oportunidades de trabajo. Pero en ese momento que la situación económica se empieza a poner peleaguda, ¿no te pareció que quizás podías buscar un trabajo, aunque sea de profesor, de maestro, de religión, de teología? Pues no, porque yo tenía que encargarme de la casa, si no, ¿quién se cargaba de la casa? Del niño. Yo tenía que llevarlo. Ella siempre no asistía a las juntas de la escuela, porque se iba con las amigas a tomar, luego llegaba a las cuatro de la mañana toda borracha, levantando al niño para que le diera el beso de las buenas noches. ¿Qué es eso? Un momento de relax. Después de que me la paso sobándome el lomo todo el día. Al menos al mismo momento. Vamos, ¿qué está pasando en mi familia? O sea, la mujer llega toda ebria, bueno, inclusive llegaba con loción de hombre a oler. Oiga. Eso no es posible. Cualquiera te puede abrazar y te deja el olor, no inventes. Pero el punto es que la mujer me ha faltado el respeto de una forma desmedida. No es posible que siga esta situación. Yo ya estoy harto, harto, porque es la imagen que le estamos dando a nuestro hijo. Mi hijo, ahora, hoy por hoy, vamos, él quiere ser un ama de casa. ¿Qué esperanzas de vida tiene? ¿Por qué? Porque ve a su madre alcohólica, borracha, pues obviamente no quiere salir a hacer algo más. ¿Y qué le hablas al niño de mí? ¿Qué le dices? No, yo no le hablo, tú se lo muestras. No, el ejemplo también se lo debes dar tú. No, 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 no. Que el niño dice que quiere ser un ama de casa. Con más razón, cuando me pediste el divorcio y la manutención de esposo, me debiste haber dicho que querías la custodia del niño, número uno. Número dos, ¿qué tiene de malo ser ama de casa? No tiene nada de malo. Es un buen trabajo, es un trabajo honrado y es un trabajo muy importante, aunque no se paga. Bueno, no se paga a menos que emplee a una persona a la que corre a tu casa y a ver lo caro que es. Vamos, no tengo ni para comprarme un rastrillo para rasurarme, porque la mujer, según esto, no tiene dinero, pero lo anda despilfarrando con sus amigas cuando no se borracha. Bueno, tengo para lo que necesito, doctora. Porque eso es posible. Vamos, no tengo ni para comprarme unos calzoncillos nuevos. Vamos. Ok. Eso es una mala vida. Mi hijo le compra ropa de segunda mano. No, es posible. Y cuando ella ya amplió su clóset, yo tengo tres cajones, doctora, y ella se compra un chorro de zapatos, tiene un chorro de bolsas, porque la señora quiere, quiere gastar desmedidamente en su convulsión de a las cosas. Bueno, esa es la razón de por qué quieres el divorcio. Así es, doctora. La manutención de esposo y no me estás diciendo la custodia del niño. Eso me gustaría después, porque ahorita, en este momento, no puedo sostenerlo económicamente. Tengo que salir adelante yo para poderlo. ¿Quiere que yo lo mantenga para poder tener al niño también? ¿Están viviendo ustedes separados de cuerpo ya? No, no, no. ¿Siguen viviendo bajo el mismo techo? Sí. ¿Cómo respondes a la demanda? Yo lo quiero mucho, doctora. Yo no me quiero divorciar. Está haciendo una pataleta de niño berrinchudo. De por sí, nuestro matrimonio no es un matrimonio normal. He tenido que batallar ante la sociedad, porque yo era monja y él era sacerdote, estar viendo caras, estar viendo el cuchicheo de la gente, trágate todo, sal adelante y demuestra que somos un matrimonio normal como todos. Él no sabe hacer nada. Esa es la verdad. No sabe hacer nada. Hay todas las labores domésticas. No sabe hacer nada. Tú sabes lo que es hacerte comer diario. Aquí tuve que tomar el papel de jefe, de familia, porque el señor tiene un problema muy grande, doctora. Un problema que no lo quiere reconocer. El señor tiene una enfermedad, es cleptómano. ¿Cómo? ¿Cómo te atreves a decir eso? Es cleptómano, porque lo eres. ¿Qué pruebas tienes? Ay, por favor, todas las vergüenzas que me has hecho pasar. Doctora, es increíble porque vivimos aislados. Ya ni siquiera un grupo de amistades podemos tener. No, un momento. Pero me roba todo el mundo. Me da mucha vergüenza, sí. De repente estamos en una reunión y yo en lugar de disfrutar la reunión, tengo que estar con el Jesús en la boca checándolo, viendo a ver que no se meta nada a la bolsa. De repente voy a los rinconos y en la misma casa le saco el celular. La gente se ha alejado de nosotros porque llega diciendo que su reloj... Vamos a hacer un corto receso. Qué cosa tan increíble. Ex cura, ex monja y arriba cleptómano, santísimo. Regresamos después de este corto receso.